vamos a ver lo primero lo primero es introducir porque he decidido comprarme este micrófono vale si habéis estado en las clases de micrófono que vi que estuvimos viendo patrones polares y tal esto es un micro dinámico vale mucha gente dice que es uno bueno yo considero que hay tres micro dinámicos que son otro mundo vale uno es este vale luego está el seneser md 421 y su hermano mayor el 441 el 441 todo el mundo dice que es el micro dinámico mejor del mercado vale luego hay otro que es él ahora sí me acuerdo el electro voice r20 perdón r20 vale que es este este de aquí es el r20 está más o menos en el rango de precio este está un poco más barato ahora ha bajado de precio pero más o menos es una cosa muy parecida vale este micro es dinámico también pero qué gracia tienen estos micros que son como dice aquí mi dinámico de gran diafragma vale lo que tiene este micro en concreto por eso lo he elegido y no he elegido otro es que es lo más cercano a un micro de condensador vale siendo dinámico es lo más cercano en cuanto a respuesta en frecuencia y a ya como como vital de sensibilidad no es tan sensible con un micro de condensado pero tiene muchas ventajas que no tiene un micro de condensado por ejemplo porque yo he pillado este micro no estoy muy contento con la acústica a la hora de grabar aquí en este sitio vale no estoy muy contento con la acústica entonces qué pasa con un micro de condensado que un micro de condensado pilla todo al ser tan sensibles pillan todo entonces cuando te quieres meter en ciertos fregados y igual tienes que ser consciente de que un micro de condensado lo que te va a dar son más problemas que ventajas vale o sea y ese es uno de los motivos por los que yo he decidido escoger este micrófono vale porque fijaros cómo se escucha y no tengo nada puesto está un poquito comprimido y ya está vale pero o sea está pelo está con los filtros quitados esto tiene que ir atrás si os fijáis aquí atrás tiene unos botoncitos estos son los filtros vale porque tiene un filtro paso alto y una y una con una especie de aumento de medios o algo así que es como un embuste de medios para la presencia vale entonces he decidido este micro por eso porque como no tengo una acústica que la que yo quisiese y un micro de condensado si ya me voy a los dos mil euros tres mil euros que bueno pues no los tengo evidentemente ahora mismo ya entramos en una batalla que éste soporta perfectamente vale qué problema tiene este micro este micro o sea tiene un ruido interno que cuando o sea para que para que tenga una ganancia correcta los a un nivel correcto tú le tienes que una ganancia bastante importante vale de hecho yo ahora mismo le tengo pegado una ganancia bastante alta son 46 de ganancia 46 le tengo puesto en el previo de la rm y me está sacando un poquito señal vale con él con otro dinámico con como el otro 58 que tenía hasta ahora saca mucha más señal vale entonces el problema es que necesita un un preamplificador especial vale de micro dinámico yo he elegido no lo tengo vale todavía no lo tengo no me ha llegado porque no tenían el stock de la tienda no lo tenían por cierto shout out madrid ifi y al chaval que me cogió el teléfono que me conocía entonces yo he decidido sumarle a la cadena de audio este cacharro vale que es un preamplificador de micrófono y es es curioso porque si os fijáis no lleva alimentación se alimenta por la phantom vale le tienes que dar phantom si no no funciona y son 25 decibelios de ganancia vale entonces todo el mundo que tiene este micro que yo conozco que sabe de sonido no cualquiera me ha recomendado este concretamente que suena bastante bien transparente y va guay vale le da la caña suficiente como para que el micro tenga tenga el punto que necesita vale el s electrónico que si alguno alguna vez más me habéis preguntado por un micro de condensador que esté bien relación calidad-precio yo siempre recomiendo este vale es el s electrónico y quita el filtro el antipop para que se vea bien es el s electrónico x1 vale este voy a ponerlo grande este vale ese electrónico x ahora qué pasa que el x1 ya no está ya no se vende está descatalogado ahora está el x1 ese vale que sería vendría a ser este vale y yo cuando me preguntáis por un micrófono de condensado de gama media gama baja yo recomiendo este a mí este micro siempre me ha dado muy buen resultado claro es que aparte es eso este tiene dos problemas este micro el grave saca mucho grave vale de hecho yo tengo que tengo que hacer pruebas con el filtro a ver qué tal le funciona el filtro pero por ejemplo hoy estaba probando con el filtro y me suena como que acartona un poco con el filtro del micro vale este tiene el problema ese que suena muy grave y como a casi todos los dinámicos por arriba se dispara un poco en los medios agudos vale 4 o 5k vale por ahí dispara un poco de hecho si vemos el data sheet claro esta es la esa es la clave salir salirte un poco del efecto proximidad vale y tienes un sonido brutal es que fijaros vale la respuesta en frecuencia es muy buena para ser un micro dinámico ojo vale a ver si lo puedo un poquito de zoom ahí está veis tiene esa zona que peligra un poco y hay que darle un poquito de brillo siempre para de 4 o 5k que eso es típico de los dinámicos vale pero es que fijaros por aquí abajo increíble la respuesta en frecuencia con el filtro ya os digo se atenúa se me hace un poco cartonete porque fijaros que empieza a atenuar casi en 3000 sabes casi en 3000 empieza tiene muy buena muy buena relación señal ruido sensibilidad está muy bien y ojo porque creo recordar sabes que no lo encuentro no viene no viene la frecuencia el sp l máximo que soporta pero es duro en una piedra si algo caracteriza a los micrófonos de sure es su dureza son son duros siempre muy duros los micros que si los cuidas te duran toda la vida cosas que cosas que por ejemplo como como yo creo que hay que usar este micro así ahora en streaming y tal que estoy soltando aire y pegando popeos y tal con el filtro vale trae otro filtro dejadme con lo enseñe que más gordote a ver que no la quiero liar que está esto prepara y todo viene con 200 cartones mira veis este otro filtro otra espuma vale es considerablemente más grande que el que viene vale se le puede cambiar sin ningún problema le quitas es que le pones este y este ya es extremo a mí me parece que lo he probado y me parece que quita demasiado demasiado aire se queda la voz muy muerta vale pero para situaciones donde por ejemplo en un exterior o algo así que que se necesite pues es una opción vale más cosas lo que yo creo que es ideal para grabar es quitarle el filtro pop pero hay un problema veréis como creo yo que hay que usarlo en una situación de grabación vale sí cuidado con cuidado cogemos y tiramos de cenilla de plástico que tiene esto se sale veis y queda feo muy pero fijaros cómo cambia el sonido ya no ya el brillo que pierde un poco con esto lo gana lo gana automáticamente el problema el pope o el pope o es muy fuerte vale porque está el diafragma al aire prácticamente entonces el pope o es muy fuerte vale hay que ponerle un antipop vale no tengo ningún antipop a mano vale voy a usar este del es electrónico pero fijaros pero fijaros hola hola sí que tal pope o pope o pope o pope o pope o pope o ahí sí un poquito vale supongo lo estoy viendo por la noche escuchando pero lo estoy viendo en la en la barrita entonces voy a abrir el estudio one dejadme que lo abra y vamos a ver vamos a ver cómo cómo funciona cómo funciona en grabación vale aparte tengo aquí también preparado el 58 de siempre vale voy a sin antipop es increíble sin sin el filtro es increíble vale voy a voy a hacer una cosa voy a armar una sesión aquí en un momento sm7b vale me estoy escuchando por el sm7b fijaros que bueno ahora me escucháis con un poquito menos de ganancia porque en la entrada del obs le tengo puesto un compresor y ahora directamente me estoy escuchando desde el dado vale por eso se escucha con un poquito menos de volumen y ahora voy a cambiar ahí es 58 veis no la diferencia y otro 158 y el sm7b voy a grabar los dos micros las dos señales y están a la misma ganancia de entrada visto rubio bienvenido y calvo bienvenido al canal estoy haciendo una prueba de microfonía vale con el filtro de los dos micros vale ahora voy a coger voy a quitarle el filtro pop a los dos estoy haciendo la misma prueba que antes sin los filtros pop que pasa ahora me pongo a pronunciar bien y no veas que vale hola si probando probando t p b a e y vale eso eso valdría entonces voy a volverlo a poner y vamos a escucharlo bien ahora vamos a hacer la prueba con con este vale con el 7b y con el x1 con el condensador vale vale y si si ahí está bueno es que la sensibilidad del de un condensado con respecto a un dinámico se acaba de de hecho me estáis escuchando ahora por el de condensado vale por el s x1 veis no la diferencia que hay entre un micro condensado pero dinámico vale un poquito diferencias de volumen la primera pero también de tono vale entonces voy a grabar y ahora escuchamos hola qué tal buenas tardes aquí les saluda calvo máster he traído a mi primo josé andrés a hacer esta prueba qué tal estás josé andrés y vamos a comprobar visto rubio bienvenido y calvo bienvenido al canal estoy haciendo una prueba de telefonía vale con el filtro de los dos micros estoy haciendo la misma prueba que antes sin los filtros pop qué pasa ahora me pongo a pronunciar bien y no veas vale hola sí probando probando t p b a e i probando t p b a e i vale eso ha sido comparando el sb 7b con el 58 vale si mete mira aquí es que lo sé porque lo he ecualizado un montón de veces este es aquí es aquí no sé qué insertado pero seguro que no es lo que yo quería a ver y no es no es una locura lo que pasa es que al comprimir se levanta un montón el ruido ese es un es por aquí es aquí por 34 por prueba que antes sin los filtros pop qué pasa ahora me pongo a pronunciar bien y no veas vale a e i por ahí tiene algo tromónico pero si el fame tiene ese problema vale bien y la prueba definitiva la prueba definitiva condensador el fame para directos está perfecto o sea es un 58 al final es prácticamente igual y es duro de cojones vale voy a hacer la última prueba que es sm7 ve arriba vale y el condensado abajo vale venga vamos hola qué tal buenas tardes aquí les saluda calvo master he traído a mi primo josé andrés a hacer esta prueba qué tal está josé andrés muy bien hola qué tal buenas tardes aquí les saluda calvo master he traído a mi primo josé andrés a hacer esta prueba qué tal estás josé andrés muy bien veis que o sea a ver el condensado de primera es un poquito más transparente como como es lógico vale es un poquito más transparente tiene un sonido más plano pero no es tampoco una cosa decir hostia el día y la noche sabe también es diálogo vale sin pensar que siempre cuando se canta la voz cambia bastante o sea no es lo mismo locutar y tal y ahora vamos a la prueba de fuego la prueba de ruidos de fondo vale en este caso el sm7 ve tiene bastante ruido de fondo por lo que os he dicho porque lo estoy amplificando mucho con la tarjeta vale y la ganancia esa lo suyo es dársela con él con el con el previo vale fijaros el 58 por ejemplo con respecto al 7b el ruido es mucho menor en el 58 alfame es curioso y aquí claro el sx1 también saca menos ruido porque el condensado pero ya os digo cuando empiezas a escuchar sobre todo si ahora escuchase con cascos estas grabaciones lo que notaríais es que con el condensado se escucha mucho la sala vale a lo mejor ahora mismo aquí por el streaming al volumen que tengáis o lo que sea no es muy apreciable pero el condensado siempre saca más alas vale sacan más alas y eso qué os parece la prueba por favor comenten sus conclusiones qué os parece